Paseando por la montaña Hijo de la motilona que Calixtocho agravó Pero el indio se paró Me digo guare, guarito Pichiribirito, po Guare, sale, guarecito Pero el indio se paró Me digo guare, guarito Pichiribirito, po Guare, sale, guarecito Asustado yo corrí porque ese es un indio listo Asustado yo corrí porque ese es un indio listo Lo que digo lo entendí Quiere matar a Calixto Lo que digo lo entendí Quiere matar a Calixto Asustado yo corrí porque ese es un indio listo Asustado yo corrí porque ese es un indio listo Lo que digo lo entendí Quiere matar a Calixto Lo que digo lo entendí Quiere matar a Calixto La Calixto La Calixto La Calixto La Calixto